que se le quite el sentido al impuesto minero que se le estaba dando. Yo reitero que es un buen uso, que es fiscalizable. Bueno, pues todo nos lo autorizaba el gobierno federal, era quien nos ministraba. Esos recursos por medio de Sedatu son 600 millones casi. Sin ellos el gobierno estatal prácticamente no tendría obra pública. Cientos de constructores locales no tendrían obra pública. Se van a perder muchísimos cientos o miles de empleos. Sí estoy preocupado y también los municipios. Yo siempre estuve a favor de cambiar las reglas de operación, de que se transparentara más, de que realmente se canalizara mejor. Pero de ahí a quitárselo a Zacatecas, por eso el gobierno del estado respaldó a los municipios zacatecanos que decidieron sin estar obligados. No es una pelea, no es ir en contra del presidente, sino de tratar de defender lo nuestro. Porque al final de cuentas es el suelo zacatecano. Sí se interpuso ayer, antier se interpuso por Chihuahua. Entiendo que en estos días lo hará Colima. Bueno, es un llamado respetuoso al señor presidente a que no nos quite ese monto, porque sería un monto más. Por ejemplo, con las estancias infantiles, se le está quitando a Zacatecas cerca de 85 a 90 millones de pesos. 7 mil 100 niños afectados. Entonces cada vez son más y más y más recursos. Y nos están poniendo realmente como sociedad contra la pared, en donde no estamos sufriendo, pero estamos buscando y proponiendo soluciones. Cerámica.